Bueno, como prometido, aquí estamos para un video más de fe inteligente, que es la fe que le agrada a Dios. Y estamos en este propósito de 21 días, y hoy quiero traerles aquí algo de fe inteligente para su vida. Vamos a meditar, tengo aquí mi Biblia abierta, en el Salmos 1, Salmos 1. Está escrito, Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. La primera cosa, la palabra bienaventurado, en hebreo viene de Esher, es una palabra que se refiere a felicidad, alegría, contentamiento, a estar bendecido. Y cuando se dice aquí, bienaventurado el hombre, es el ser humano. O sea, feliz es el ser humano, la persona que, tres cosas, no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. O sea, no siguen malos consejos, ni anda en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Una cosa que la Biblia nos enseña, y son muy felices los que siguen este consejo, es ser selectivo. Cuidado con las personas con las que usted anda. La tendencia es que usted se vuelva como ellas. Puede ver que las personas con las que usted anda, ellas van a tener y van a parecerse más o menos como que usted es. Usted se va a vestir más o menos igual que ellas se visten, va a hablar más o menos al igual que ellas hablan. Usted va a pensar al igual que ellas piensan, y hasta dinero usted va a ganar más o menos lo que ellas ganan. Y espiritualmente usted se va a también poner igual a lo que ellas son. Es aquella vieja historia de que un fruto, cuando está podrido, cuando ya tiene moho, él si se junta con un fruto que está bien, que está limpio, que está nuevo, él va a pudrir este fruto. No existe esta cosa de que un fruto limpio le pueda agarrar un fruto con moho y lo deje limpio. Pero sí se puede, el podrido, el podrido, hacerle daño al otro. Y eso sirve también para personas. Este cuidado que tenemos cuando somos cristianos, cuando estamos en la fe, cuando queremos recibir al Espíritu Santo, tenemos que ser selectivos. Es verdad que Jesús andaba en medio de todas las personas, pero nosotros tenemos que tener también un equilibrio de saber hasta dónde mi fe me permite ir. Porque hay cosas que no nos conviene hacer. Hay lugares que no nos conviene estar. Hay personas que no nos conviene ni hablar. Ni hablar. Y principalmente se va a hacer tema de religión. Los religiosos son los peores tipos de personas para hablar porque ellos no quieren oír. Y hay una gran diferencia entre lo que yo hablo, lo que las personas entienden, lo que quieren interpretar. Por eso es que la Biblia nos enseña. La primera cosa, feliz, bienaventurado, bendecido, con contentamiento estará aquella persona, aquel ser humano que sabe ser selectivo, sabe dónde sienta, con quien se junta y quien escucha. Cuidado con quien usted escucha. Cuidado a quien usted escucha. A quien usted hace caso. Y eso sirve para todo tipo de persona. Principalmente para su vida espiritual. Entonces usted tiene que ser una persona selectiva. Usted nunca va a ver un águila andando con gallinas. Usted nunca va a ver un león juntándose con perros. Porque no es de la misma raça, no es de la misma naturaleza. Entonces cuidado, porque si usted quiere conocer una persona, mira a las personas con las que ella se junta. Vea con quien ella anda. Vea a quien ella escucha. Porque seguramente eso va a revelar más sobre ella de lo que ella mismo dice sobre sí. Versículo 2, Salmos 1, dice otra cosa. Que por el contrario, al invés de juntarse con cualquiera, se deleita en la ley del Señor. Y día y noche medita en ella. Es decir, Dios bendice a quienes aman su palabra. Y día y noche, día y noche, día y noche, meditan, meditan en esta palabra. Ustedes saben que Josué fue el mayor conquistador que hubo en la historia de la Biblia. Y una cosa le dijo Dios a Josué. No le dijo, ore y ajune. Porque esas cosas quizás él ya las hacía. Pero él le dijo, medita. Día y noche. Y no te apartes de esta palabra. Que no apartes de tu boca esta palabra. Sino que medites en ella día y noche. Usted no puede, por ejemplo, depender de que alguien lea la Biblia para usted. Porque solamente cuando usted va a la iglesia, que alguien lea la Biblia. Usted tiene que todos los días, día, noche, tarde, agarrar su Biblia. Usted tiene un celular, ponga. Haga un voto con Dios. Haga un adjuno de TikTok y de Instagram. Haga un adjuno de Facebook. Haga un adjuno, un voto con Dios. De que todos los días, antes de acceder, entrar en cualquier aplicación a la que yo tenga en mi celular, yo voy antes a leer un versículo de la Biblia. Yo voy antes a meditar en algo de la palabra de Dios. Haga este voto a Dios. Eso le va a servir muchísimo. La primera cosa es ser selectivo. Con quien me voy a juntar, a quien voy a escuchar y con quien me voy a sentar. A que lugares yo voy a asistir. Yo hablaba a las personas que un hombre agarró un bebé recién nacido. Hizo un experimento. No me acuerdo ahora el doctor. Es una historia real. Y en este experimento, él agarró este bebé y no lo dejó en contacto con seres humanos, sino que lo creó como un mono. Este bebé se volvió como un mono. Porque el ser humano, él se vuelve igual a las personas con las que conviven. Cualquier bebé que usted agarra y pone en cualquier lugar del país, en un país de habla de español, le va a hablar español. Se lo pone en un país de habla de portugués, va a hablar portugués, inglés. Porque el bebé, el ser humano, agarra lo demás. Diferente de una tortuga, que cuando nace en la playa va corriendo, se hace el mar. De un pájaro, que no hay necesidad de enseñarle a volar. Porque es su naturaleza. El ser humano, él depende del lugar y de las personas con las que conviven. Por eso es que es necesario usted estar en la iglesia. Y no solamente estar aquí por internet. A mí me encantaría verle a usted aquí, donde estoy ahorita, en Calçada Tenorio. Los 36, esquina con la Calçada del Hueso. En estos próximos días, principalmente el domingo a las 10 de la mañana. Pero aquí Dios enseguida dice que aquel que se deleita, aquel que disfruta, aquel que tiene placer, que ama la Palabra de Dios, esta persona, a ella, leerá bien. Porque la Palabra de Dios hay que meditar en ella todos los días. Empiece por leer Mateo, Marco, Lucas, Juan, el Evangelio. Empiece por leer los Salmos, Proverbios, o libros que usted quiera leer. Hora y antes de leer, pide a Dios que le hable. Y todos los días consulta la Palabra de Dios. La Biblia no es un libro que se lee como los demás libros. La Biblia es un libro en donde se medita, en donde se reflexiona, en donde yo conozco, no solamente conozco más de Dios, sino que conozco también más de mí. Porque la Biblia me muestra y me examina, y ella me analiza. No soy yo que estudio la Biblia, sino que la Biblia me estudia también. Por eso que usted tiene que meditar en la Biblia todos los días. Puede ser en el transporte, puede ser en el trabajo, puede ser en cualquier momento. Medite en la Biblia todos los días. Y, tercera cosa, versículo 3, Salmos 1. Son como árboles. ¿Quiénes son como árboles? Ese hombre, ese ser humano, que es selectivo con sus amistades, y que medita en la Palabra de Dios todos los días. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto. Y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prosperan. O sea, un árbol, cuando está junto a las aguas, aquellas aguas le hidratan, aquellas aguas le dan condiciones de que aquel árbol nunca se marchite en sus hojas. Es decir, que él se mantiene, porque las aguas le dan condiciones de mantenerse verde. Estas aguas es el Espíritu Santo, es la Palabra de Dios, que cuando usted está plantado, plantado, sembrado, usted está firme con Dios, Dios le está dando condiciones. El Espíritu Santo le va dando vida. Usted no se marchita. Venga lo que venga, pase lo que pase. Ahí está la importancia de tener el Espíritu Santo, porque venga lo que venga, pase lo que pase, usted no va a marchitarse. ¿Qué es marchitarse? Es desmayarse, es desanimarse. Es querer abandonar la fe. Es querer abandonar la iglesia. Es querer abandonar a Jesús. Es querer desanimarse. Es querer entregar y tirar la toalla. No, no, no. Quien está con Dios firme es como un árbol que siempre está verde. O sea, las demás cosas de afuera no cambian, no afectan las raíces de adentro. Dios quiere que seamos como este árbol. Y ahí dice, aquí dice, todo lo que hacen, todo lo que hacen estas personas, que son selectivas con sus amistades, con las personas con las que escucha, anda, platica, se sienta a los lugares que va, que medita en la Biblia día y noche, día y noche, no depende de que alguien les lea, estas personas, todo lo que hace les va bien. Todo lo que hace les va bien. ¿Por qué? Porque ellas fueron personas de fe inteligente. ¿Sabe cuál es el problema? Es el deseo de querer agradar. A veces usted escucha a cualquier persona, se sienta con cualquier persona y va a cualquier lugar. Y cualquiera puede manipular su fe, porque quizás usted no sabe ser una persona definida en su fe. Por eso le pasa a mucha gente eso, de no ser una persona bendecida. Hay que meditar todos los días. Y ser como este árbol es el objetivo. Y para ser como este árbol, usted tiene que recibir al Espíritu Santo. ¿Cómo yo recibo al Espíritu Santo? Empiece por seguir lo que dice Salmos 1. Guarde su fe. Es necesario. Si usted quiere llegar a determinados lugares, usted va a necesitar determinadas personas. Usted va a tener que cambiar su entorno. Usted va a tener que estar rodeado de personas de la misma fe. Cuidado. Hay un límite para que usted no pierda su fe. Y este es el mensaje de fe inteligente que les quiero compartir en este día de hoy. Puede poner aquí en el comentario. Yo leo todos los comentarios. Y me encanta cuando ustedes ponen algo de que ustedes entendieron. Y eso nos hace entender aún más. Porque yo también aprendo con todos ustedes. Entonces usted puede poner aquí en los comentarios lo que usted ha comprendido. Medite en el libro de Salmos 1. Y no se olviden los que me están viendo y sea esta semana todavía que venga el domingo a buscar al Espíritu Santo aquí en Villacuapa y en el sur de la Ciudad de México a las 10 de la mañana principalmente. Me voy despidiendo de todos ustedes. Por aquí me quedo. Y esta es la palabra de hoy. Que seamos un árbol. Selectivos en la amistad. Y que sepamos meditar todos los días en la palabra de Dios. Y que nosotros tengamos este deseo de agradar solamente a Él. Aunque a las personas se les agrade. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.